hola buenos días buenos días a todas un saludo desde el estudio número uno del jardín del gonzáil de antonio ruiz no veo la cámara porque está muy baja no la veo allí en el espejo si se ve bueno supongo que se está viendo todo que se está viendo bien la baja pues madre mía hoy es mirar sudando para traer este no sólo consejo a nadie que tenga que manejar el monstruo este bueno estoy aquí escondido detrás de la estaca madre me puedo ahí me puedo esconder me puedo sentar debajo la sombrita bueno estoy diciendo he tenido que bajar la cámara la cámara he tenido que bajarle y alejarla está bien lejos está a más de dos metros a más de dos metros de de aquí del árbol he tenido que bajar la mesa a tope de la mesa la he bajado a tope de todo porque es un bisarraco muy grande para sacarlo para tenerlo todo entero aquí para que se vea entero le a ver voy a bajar un poquito el micro pero no pega no pega el micro bueno hay un bisarraco la estaca madre mejor así que molesta menos está más un poquito tirada hacia el lado así creo que molesta menos podemos bajar incluso el micro un poquito más porque vamos a responder comentarios bueno ahora vamos a hacer lo que he dicho la estaca vamos a hacer vamos a quitar todos los alambres está toda alambrada hace muy poco hace un mes aproximadamente que que la alambramos le hicimos el primer trabajo pues ahora ya tenemos todos los alambres están clavados sabéis que ahora en esta fecha pues que el árbol crece muy fuerte y los alambres están ya clavadísimos es imposible ya no puedo aguantarla más la estaba aguantando aguantando digo para actualizarla un poco más adelante pero no se puede aguantar más ya porque ya los alambres están totalmente ya clavados bueno y vamos a desalambrar aunque sea un poquito aburrido desalambrar pero vamos a desalambrar y he tenido que bajar la mesa a tope debajo de todo porque si no es que me tengo que subir en algo estirar a tope para poder quitar los alambres de arriba bien por eso que he bajado toda la mesa a tope debajo la cámara también la he bajado la he tirado la he retirado muy lejos para que salga toda entera bueno pero hoy se trata de a ver de que voy a hablar de momento primero voy a hacer un vídeo para responder a algunos comentarios me queda una docena de comentarios de ayer y voy a voy a responder a ello un poquito más rápido si es posible a ver voy a responder a aquellos que sean preguntas aquellos que sean unas preguntas a los que sean preguntas y los que sean halagos les voy a saludar bueno para no hacer un vídeo largo de una docena de comentarios bueno aquí me sale ahora un posible spam no lo voy a leer pero yo aquí un par de posibles spam que no sé bueno no se trata de que sean no se trata de que sean están marcado como spam pero no es que sean bueno son en inglés en inglés yo no puedo responder porque no supongo son todos buenos son buenos revés porque ya he traducido algunos y son buenísimos muy buenos pero en inglés no no yo no sé nada de inglés no ni papa ni papa ya veis que en español me va muy justo yo no sé yo no sé yo no sé cómo están saliendo hoy el sonido porque está la cámara está muy lejos de todas formas aquí se recoge por los micros no por la cámara pero pero bueno siempre si está más cerquita a la cámara pues es más bueno aquí hay otro comentario nuevo a ver bueno es el mismo a ver bueno los que están en en el castellano en el español hay pues creo que una docena aproximadamente me conto hasta mañana bueno y voy a voy a responder a ver a ver José José Hernández Hernández Martín muy bonita Antonio la higuera y la roca también el vaciado de la roca tuviste un montón de trabajo eh hombre mmm bueno normalmente si si da un poco de trabajo la trabajo a ver me voy a poner un poquito más aquí para que no me tape la sí sí la roca hombre a ver labrar una roca vaciar una roca para para formar una maceta lógicamente lleva trabajo eh pero no 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 tampoco es un tampoco es para matarse eh la roca cuando queremos vaciar una roca lo hacemos con la con la radial con la radial pequeña con un disco de diamante no sé si me está escuchando bien voy a bajar un poquito más el micro ahora lo subiré y cuando tenga que mover el árbol eh de este decía que primero la marcamos aquello que queremos vaciar cogemos la radial pequeña la pequeña porque la grande va a meterla dentro de una piedra es un la rompería incluso eh mucho demasiado fuerza es bueno no por la fuerza pero un disco ya muy grande entonces con el disco pequeño con la radial pequeña con un disco de de 125 eh 25 125 125 es el número de el disco eh de diamante que cortan mucho muy bien eh cortamos hacemos una hacemos una tostada raja con el disco allí dentro de lo que hemos marcado para vaciar hacemos unos cortes profundizamos hasta donde nos llega el disco a lo mejor cuatro o tres cuatro centímetros más o menos que es lo que profundiza el disco pequeño eh tres o cuatro máximo cinco eh no cinco no llega pero bueno marcamos y hacemos como una tostada hacemos cortes a una parte a un lado y luego cruzamos los cortes eh y le pegamos todos los cortes todavía y le damos muchos cortes luego cogemos con un un cincelito pequeño o un formón viejo eh el formón es lo mejor yo lo utilizo un formón fino eh viejo y esto es además que corta mucho es pequeñito y se puede meter por todo con la masa de madera no coge tampoco la maceta porque si no lo podemos partir sino la masa y vamos partiendo los trozos que hemos cortado con la máquina eh y lo vamos partiendo los trocitos terminamos de de cortar los trocitos volvemos a meter la máquina otra vez profundizamos otra vez y 3, 4, 4 centímetros de una pasada de máquina de disco si pegamos dos pasadas se convierte en 7, 8 centímetros bueno pues ya tenemos un espacio suficiente como para plantar en la roca eh con esto es suficiente y luego lo hacemos bajo un trenaje eh con el burbiqui abrimos un par de agujeros eh y le hacemos un trenaje y ya está ya tenemos la maceta en roca quiere decir que no tampoco no es que tenga tanto trabajo es entretenido un poquito entretenido un día vaciaremos una y haremos un vídeo de que vaciar una roca hacerle un un tiesto dentro de la roca esto es ya pero bueno ya será otro día que que se dé el caso eh muchas gracias José a ver José eh a continuación José Hernández este es el segundo eh me encanta me encanta la cepa de esa higuera un saludo se trata de se refiere a la higuerita pequeña que tenemos en la roca que estamos hablando de eso ahora del vaciador de la roca y no de la de la cepa es la que está en el tiesto eh en el tiesto bonito aquí eh que es un trozo de cepa cortada de debajo una pertubrancia de higuera eh enrezada y eso preciosa es preciosa es preciosa a mí me encanta me gusta me alegro mucho que te guste a mí pero es que a mí también me gusta entonces por eso es que me la quedo yo me la quedo eh esta también me la quedo un saludo José José hernández cosúa arriero costó arriero me dice te veo desde desde tijuana baja california méxico gracias gracias a ti un saludo muy fuerte muy grande y para todo y bueno a méxico estoy seguro me veis todos encantados de la vida un saludo y un abrazo muy fuerte el filo y los galaxias cosmo esto se refiere en una de un paseo por el jardín yo me dice muy hermoso jardín de bonsai mi querido estimado amigo mío antonio ruiz me encantó muchísimo todos sus vídeos un saludo mucha gracia fernod fernod galaxy un saludo muy fuerte muchas gracias irene irene gauna yo le cerrucharía cerrucharía unos centímetros de las raíces se está refiriendo a la estaca en una de las actualizaciones que hicimos cuando ya me parece que perdió la hoja en la primera poda que pegamos que la tenía no le fue el trasplante porque está trasplante está sin maceta fue cuando hicimos el trasplante sigue a ver irene que tiene razón es que tenía debería haberse quitado pero en aquel momento no quería quitarlo porque es una estaca muy fuerte muy grande necesita abajo un buen cepillón no se le podía quitar de golpe e intentado hacer un cepillón nuevo porque este cepillón que tiene ahí cuando la hemos trasplantado que dejamos un poquito más alto de lo normal es para que pudiera mantener un tronco tan grande y tan fuerte entonces no se le puede quitar en ese momento porque si no sería ya una estaca que no ya teniendo ya raíces que ya tenía habíamos hecho raíces no podemos otra vez volver a quitarse nada todas y volver a plantar de los puntos de que hicimos este es el caso este es el caso y el caso de que lleva razón lleva razón quiere quitaría porque le hemos hecho ahora este una como aquí de una como no esto es un aporcado una por cada una rejilla llena de sustrato encima de encima del tiesto del sustrato para crear raíces aquí nueva aquí arriba en lo que es el pie en el pie para que el nevar y salga desde aquí luego en el próximo trasplante que hagamos esto será hay que dejarlo tiempo para que es el tiempo suficiente para que vuelva más raíces aquí arriba entonces cuando le pegaremos un corte abajo el cepillón y dejaremos el cepillón en de ésta es de esta altura de quiere decir que perderá todo lo que está enterrado desde aquí desde la desde el aporcado hasta abajo y se lo cortaremos todo y que haremos pues la plantearemos con el cepillón ya más plano pero con un enraizado arriba en la raíz este es el propósito y este era el proyecto pero en principio no se podía quitar en aquel momento había que dejárselo para que el árbol siga creciendo fuerte y haciéndose fuerte ahora largo ya está bastante fuerte ahora tenemos que esperar esto que haya un cepillón de raíces arriba en el momento que tengamos cepillón de raíces arriba entonces cortaremos por abajo en el próximo trasplante y le quitaremos toda la parte de abajo para que no sea tan alto el cepillón y entonces ya lo tendremos a para meterlo en un buen tiempo que no sea un mundo incluso en este mismo o hacerle uno de aquellos que vamos a hacer nosotros ahora que haremos cuando termine con todas las actualizaciones que tengo que hacer ahora pues cuando empezaremos a hacer macetas porque necesito mucho hay mucho mucho en estos de cultivo muy grandes que necesitan macetas grandes entonces tenemos que hacer más entonces empezaremos a hacer más de todas y entonces le buscaremos una una bien para de para este árbol para este y para otros pero hay en tener que lo necesitan para los círculos los cinco necesitan más tiempo con un poquito más plano y no tan coloridos como los que tienen ahora están en tiestos hondos también los chicos porque estamos formando esto más duro fuerte grande entonces mejor que esté en tiestos hondos que no en tiestos planos estos planos ya lo colocaremos más adelante bueno haremos macetas para para ello muchas gracias a él en un abrazo y que tiene razón tiene razón en lo de cortar el cepillón pero ya lo cortaremos cuando cuando llegue su momento ese es el propósito cortarle el cepillón por debajo un poco muchas gracias un saludo un abrazo muy fuerte Toni Vico Toni un saludo Toni Antonio yo también me la quedaría lo que he dicho antes que yo me la voy a quedar esto a la higuera yo también me la voy a quedar claro te las quedaría bueno pues que un saludo Toni un saludo muy fuerte un abrazo a ver aquí este es importante estos comentarios que he recibido aquí tres comentarios tres comentarios seguidos eh de de libertad eh libertad Rondán eh libertad Rondán eh libertad Rondán eh es importante la ahora no me acuerdo el nombre de la ay que fallo no me acuerdo el nombre de la de la de la planta la no 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 recuerdo a ver voy a ver si veo un momentito y ahora volveremos otra vez volveremos voy a buscar a ver a ver a ver a ver servicio se me ha ido el nombre a ver a ver no lo veo no no puedo verlo aquí a ver si me sale por aquí no lo veo no me va a salir pues no me sale aquí tendré que ir a buscarlo sí bueno aquí me ha salido eh la euporbia la euporbia la euporbia tirucalli aquella que tiramos que me pegó el susto tan grande que tuve que ir a la clínica urgencia y tal eh pues euporbia a ver la euporbia volvemos atrás otra vez a ver a ver me dice en la euporbia eh euporbia que la tiramos a la basura que alguno dirá eso no se tuviera eso no se tiene que donar para a ver muy peligrosa esta planta esta planta no se puede donar a nadie ni puede porque dicen que es muy buena para el cáncer si por supuesto que si claro que si yo la entiendo pero elaborada en elaborada y siempre por prescripción médica por prescripción médica no se puede tener una planta porque es buena dicen dicen que es buena muy buena para el cáncer que el cura el cáncer vale yo si tiene propiedades para yo estoy de acuerdo pero no se puede tener una planta para utilizarla aunque cualquiera la utilice mal utilizada y le pegue el susto como a mí como ha habido aquí me dice en este comentario eh libertad libertad me dice en este caso que en este caso que hubo un un caso de un niño eh que cogió un trocito de eso se lo puso en la boca y murió al niño esto es muy grave es muy grave entonces yo hice yo tenía tuve la necesidad de hacer este vídeo aquí voy a perder un rato otro comentario lo voy a perder no me importa que el vídeo es más largo o no pero yo creo que merece la pena que a ver voy a ver señor antonio es muy cierto lo que digo lo que digo sobre esta planta aquí en australia en australia un niño se puso un pedacito en la boca y murió gracias por avisar gracias por avisar aquí cerca hay una planta cerca otra vez no sé si si esa persona sabe lo que es un saludo desde australia no sé si esa persona quiere decir la persona que tiene la planta él no sabe no está seguro si sabe qué clase de planta es claro si hay mucha gente que la tiene hay gente que la tiene no es que haya mucha pero sí que la tiene pero bueno yo lo que quería recargar aquí quería recargar y no me canso nunca de decirlo la euporbia eh el número de curicay y creo que es caricay y curicay y bueno es igual euporbia la euporbia es muy peligrosa muy 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 peligrosa yo lo he vivido yo lo he vivido en mis carnes solo con restregarme el ojo así con los dedos incluso con las manos una vez lavada y después de ya haber trabajado la planta lavarme las manos con jabón muy bien lavada ponerme a comer y resegar más y la cantidad fue mínima mínima una mínima cantidad bueno pues bastó para que tuviera que ir corriendo a urgencia en diez minutos los ojos me echaban fuego ardiendo me ardían empezó a faltarme la respiración cuando llegaba a urgencia a urgencia y ser tenías que haber venido antes digo imposible antes han sido hacerme así diez minutos comiendo que he dejado incluso la comida no he terminado de comer siquiera he salido corriendo y el tiempo que he tardado desde desde mi casa pues a urgencia 15 minutos 15 minutos más diez minutos que ha tardado en reaccionar pero y luego lavándome los ojos cada dos minutos cinco minutos estandome agua fría en los ojos lavándome bien los ojos y todo y cuando llegué allí me dijeron que tenía que haber ido antes bueno tuvieron que estuvieron dos horas dos horas para que me bajaran la la inflamación que me había informado toda la vía respiratoria toda y me estaba asfixiando y los ojos pues bueno esta planta si la tenéis que buscarle leer lo que es la planta puede puede provocar una ceguera una ceguera irreversible puede matar a alguien por asfixia como he ocurrido con este niño que dice libertad un trocito de cualquier chiquillo cualquier niño pues si lo toca solamente por lo que lo toque se recibe la mano por los dedos por la boca o por los ojos pues a un niño pequeño yo creo que que es que es buena en 15 20 minutos lo mataría como dice aquí en libertad rordan en australia bueno pues yo no me canso de recargarlo esto y quiero recargarlo más porque ha habido algunos 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 que incluso un mensaje un poquito porque porque tira como se te ocurre tirar eso que la planta que cura todos los cáncer que que eso no se tira la tenías que haber donado ver dónde vamos donde vamos a parar donde vamos a parar donado aquí en como dice hay organizaciones que se donan yo que sé donde hay la cuestión y lo que lo más importante es quitarla del medio rápidamente estas plantas no porque yo haya tenido unas dos plantitas esto no quiere decir que se va a acabar el mundo ni que esta planta se va a acabar esta planta hay miles y millones de plantas de estas cuatro trocitos de planta que yo cogí de unos restos de poda no merece la pena vamos por dios no merece la pena el peligro que corremos en casa que aquí en casa hay niños todo el mundo cualquier persona mayor puede llegar aquí que bonita me gusta las de las manos y con eso es suficiente para acarrear un problema muy grave muy grave entonces hasta dónde merece la pena decir no la tienes que tirar porque esa planta es por cáncer pues no sé para el cáncer por supuesto que es buena para el cáncer todas las plantas tienen tienen poderes curativos pero hay plantas que son tan peligrosas que no se pueden tener en casa no se pueden tener en casa corremos un riesgo muy grande y es buena para cáncer por supuesto pero cuando ya se trata de la planta se trata que está elaborada la sustancia de esta planta los beneficios de esta planta pero siempre bajo prescripción médica médica y una planta ya elaborada eso no sabemos hacerlo nosotros no podemos entonces no podemos coger y decirle a la gente que no tiene esa planta esa planta es buenísimo porque porque la manipulan y si la manipulan van a tener problemas entonces no decir que esa planta no la tire porque las puede tirar que no se van a acabar las plantas no se preocupen hay millones de plantas en donde los laboratorios donde tú puedes llegar y coger conseguir plantas para para elaborar medicamentos para el cáncer yo estoy contentísimo que esta planta tenga eso eso esos poderes curativos pero no por eso tenemos que tenerla en una casa el peligro es muy grande corremos mucho peligro con esta planta bueno y que ya ahora mismo claro como no esto no es un vídeo de la planta sino que es una respuesta a los comentarios estos que yo estoy de acuerdo con estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con él con libertad Roldán estoy totalmente de acuerdo y además aconsejo a todo el mundo que no tengan esta plantita en su casa que no tengan esta planta en su casa por favor sé que algunos van a decir ah esa planta hay que traerla porque es muy buena no es buena por una cosa pero siempre bajo prescripción médica y nunca tenerla en casa y manipularla y nosotros utilizarla utilizarla porque dicen que es buena porque nos puede acarrear muchos problemas entonces son malos problemas que podemos tener que los beneficios por tanto no tenerla y el que quiera utilizarla que se vaya en médico y bajo prescripción médica que la utilice muchas muchas gracias libertad muchas gracias muy agradecido estoy muy agradecido yo aquel vídeo lo hice porque tenía la necesidad de hacerlo tenía que transmitirlo a la gente pues mi canal no es que tenga mucho alcance nos cordea que lo vea mucha gente me gustaría que lo hubiese todo el mundo entero pero pues no llega tantísima gente pero sí que a la gente y a la audiencia que tengo si es más o es menos pero por lo menos le llega a todo y mi audiencia por lo menos está avisada de esta planta así que muchas gracias lo que me hace otro porque me hace tres lo que me hace otro de libertad de esto de Antonio aquí aquí la planta chiquita piense en su piense en su nieto claro como decir bueno tener niños tener nietos alrededor de esta planta no se lo aconsejo a nadie por favor no tenerla tanto si hay niños como si no hay pero si hay niños menos todavía eh segundo tercer comentario de Libertad Roldán eh que fuerte que fuerte que la tiró que la tiró un saludo desde Australia esto este comentario que fuerte que la tiró esto es de lógica esto es de lógica y se agradece se agradece eh es de sentido común lo que no es lógico y no es de sentido común es que a mí que me acusan algunos que me acusaban de tirar una planta que es buena para el cance y yo la he tirado pero con un tono eh con un tono un poco bueno es que ni caso ni caso simplemente incluso hasta morrer los comentarios y todo porque es que me daban ganas de devolidar cuando decir que esa planta no la puedes tirar cuando es una plantita que yo las he cogido de unos restos de poda que ya estaban tirados en el campo pero yo no tenía ni idea de esta planta que fuera tan peligrosa eh cuando me informé bueno es que da miedo da miedo por favor no tenerla no tenerla y dejen a los médicos que sean los que traten los que traten las enfermedades estas enfermedades están malas y tal y si se tiene que utilizar esta planta que sean los médicos eh en la que lo prescriban no vosotros eh con comentarios ni vaya a coger tú y decir que son incapaces aquellos que me han criticado por tirarla son incapaces de decirle a cualquier toma un trozo de planta de esto que te va a curar y puedes matar a alguien eh podéis matar a alguien así que no se tan iba a decir una pregunta y ya no lo digo no lo digo pero esto no se puede criticar porque ella tiene una planta que es peligrosa para todo el mundo eh así que muchas gracias muchas gracias libertad rodan un saludo y que a ver si se difunde este vídeo a difundirlo por ahí eh tanto los comentarios como si se puede como el vídeo buscarla eh y difundirlo el vídeo difundirlo que este vídeo que es muy importante para mí si todos los difundís lo repartéis va a llegar a mucha más gente por favor así que compartir el vídeo este buscarlo y compartirlo la euporbia eh euporbia euporbia la euporbia buscarla en mis vídeos buscarla eh que ahí está el vídeo hecho y por favor eh me gustaría yo esto no lo pido a la gente que compartan mis vídeos que para que mis vídeos los vea todo el mundo pero este vídeo en particular quiero que me gustaría me gustaría que llegara al mundo entero al mundo entero quién es el Dario por favor por eso os pido que lo compartáis todos eh y difundáis el vídeo todo lo que podáis eh ya no pensar en mí en que haya musas pero lo que quiero es que llegue a muchísima gente porque yo creo que es muy importante y podemos evitar musas 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 podemos podemos evitar problemas muchos problemas a la gente muchas gracias por haber libertad que no me canso de darte las gracias eh Carlos Pablo Carlos Pablo eh una maravilla enhorabuena ustedes de Jardín un vídeo de Jardín de los antiguos de los más antiguos también bueno que Carlos eh Carlos Poblao que dice Pablo 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 jeje Carlos Poblao un saludo muy fuerte y un abrazo y hasta la próxima cerramos bueno me he entretenido madre iba a hacer un pequeñito que lo iba a comentar rápido pero me cuando he llegado a estos comentarios que ya no no pensaba en ello eh digo no aquí me voy a parar y voy a hacer vinciones pero con los cruces la gente me gustaría que escucháis todo el vídeo bueno el vídeo los comentarios estos que he respondido que apagamos quitamos del medio el trasto para que no molestes y ahora empezaremos a hacer vídeos eh sobre los árboles sobre bonsais vamos a parar aquí eh cuánto tiempo hemos gastado uuuh si se ha pasado ha habido dos me he pasado de tiempo ah no 30 minutos muy bien está muy bien estupendo así que bueno cortamos aquí y ahora comenzaremos con la